Música Esta semana del 17 al 23 de mayo en Quintana Roo se mantiene en color naranja el semáforo epidemiológico pero muy muy cerca del rojo por lo que se ha exhortado a los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias y nosotros los niños y adolescentes le pedimos que lo cumplan porque no queremos volver al confinamiento sino también por el cierre de escuelas, la saturación de servicios de salud y el cierre temporal de los negocios o comercios las repercusiones ocasionadas por la pandemia en este sector de la población se encuentran el resguardo domiciliario las cuestiones sanitarias, el cierre temporal de guarderías, estancias infantiles escuelas, parques y lugares de entretenimiento así como violencia intrafamiliar, acoso en internet y otros temas relacionados una investigación apunta que hasta octubre del año pasado del 100% de casos confirmados de COVID-19 3.8% era una parte poblacional más joven es decir, los que tienen entre 0 a 19 años donde entran las niñas, niños y adolescentes y aunque usted no lo crea, algunos organismos internacionales consideran que es más riesgoso para la salud mental y emocional y desarrollo social y educativo de las niñas y niños mantener las escuelas cerradas que abrirlas con las medidas de higiene y salud recomendadas durante la pandemia COVID-19 refiere el estudio pero por el momento le invito a cumplir las medidas sanitarias para protegerse, para protegernos y para proteger a su familia Soy Diego Gil Núñez para Cancuncha en el Contrapunto Noticias no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima